El consul honorario de Austria para Quintana Roo y Yucatán, Ricardo Schondube, aseguró que, a diferencia de otros mercados europeos que decayeron por el arribo de sargazo, los turistas austriacos mantienen el interés por visitar la entidad y que les tiene sin cuidado ese tema. No hemos tenido un decremento en la afluencia del turismo austriaco, ni por el sargazo, ni por los índices de inseguridad. Al contrario, hemos tenido índices positivos que van incrementando. Creo que la promoción que se hace del destino en Europa, principalmente en Austria, es muy positiva y seguimos recibiendo este turismo austriaco, este gran destino. Schondube Domin explicó que México recibe al año alrededor de 20 mil turistas austriacos, de los cuales la mitad llegan a través de los aeropuertos de Quintana Roo para quedarse en el Caribe Mexicano. En su mayoría son visitantes de alto poder adquisitivo. Alrededor de 20, 22 mil turistas austriacos reciben México al año y de esos la mitad, vamos a hablar de 10 mil, 11 mil turistas, llegan al aeropuerto de Quintana Roo y hacen turismo alrededor de esta zona. Es decir, la mitad de los turistas que vienen a México vienen a visitar Quintana Roo y Yucatán. Aseveró que el turismo austriaco que visita Quintana Roo viene a conocer la cultura maya, que es muy atractivo para ellos. No solo buscan sol y playa, que llegan en busca de ecoturismo, de las ruinas de los cenotes y no necesariamente estar frente al mar. En definitiva, el tema de la cultura maya es un gran atractivo para ellos. El turista austriaco busca, sí, sol y playa, pero también busca mucho el turismo de ecoturismo, a través de las ruinas, a través de la cultura maya, a través de los cenotes. No necesariamente tiene que estar en la playa. Mencionó que pese a que no tienen un vuelo directo, hay ciudades cercanas como Frankfurt, desde donde salen los austriacos. Sin embargo, comentó que el mercado mantiene una línea de crecimiento, por lo que considera incluso que debería analizarse la apertura de un vuelo directo desde Austria a Quintana Roo. Con imágenes de Joel Paul, informo para Notivision Soraya Wittgen.